Oración de la mañana del día de hoy, jueves 5 de mayo. Yo soy el Padre Sergio y vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, aquí estoy delante de ti con el alma llena de alegría, pero sobre todo dándote las gracias, porque tú has creado este día tan maravilloso para mí, para que lo disfrute y para que sea inmensamente feliz. Por eso te agradezco con todo mi corazón, por tanta bondad, pero sobre todo por tanto amor. ¿Qué sería de mí, Señor, si tú no estuvieras conmigo? Este día no sería lo mismo. Por eso te amo y te regalas. Gracias por todas las cosas hermosas que de tu sagrado corazón provienen. Gracias sobre todo, Señor, porque a tu lado puedo alcanzar cosas maravillosas, hermosas y totalmente fantásticas. Me siento la persona más bendecida y más dichosa del mundo mundial. Y por eso, en este día miércoles, te prometo, Señor, que me voy a esforzar por hacer todo lo que sea grata a tus ojos, por darte las gracias por tantas maravillas que tú me regalas, mi Señor. Ayúdame, te lo suplico. Tú eres un Dios magnífico. Quédate a mi lado y enséñame en este día a ser humilde, a estar tranquilo, a dar lo mejor de mí en beneficio de todos los demás. Y te pido, Señor, que habites, por favor, dentro de mi corazón. Ayúdame, te lo suplico, para que pueda desterrar de mi vida toda angustia, toda tristeza, toda depresión, todo lo que no me ayude a ser una persona feliz, todo lo que no me permita alcanzar cosas maravillosas y hermosas en tu santo nombre. Oh, Señor Jesús, ayúdame sobre todo para limpiar mi corazón de toda tristeza. Hay veces en que tú lo sabes. Me siento desesperado y angustiado y ya no sé qué más hacer. Por eso, Señor Jesús, quédate conmigo, te lo suplico, y concédeme la gracia de dar pasos firmes que me ayuden a llegar al cielo. Ayúdame, Señor. Tú eres un Dios magnífico. Quédate a mi lado, por favor, y destierra de mi corazón todo lo que no me permita ser una persona feliz y tener tranquilidad. Mándame, Señor, tu santa unción para que me conceda muchísima fuerza y de esa manera pueda alcanzar la victoria y pueda seguir adelante con ánimo y con muchísimo entusiasmo. Oh, Señor, que tu santa unción me ayude a dar pasos firmes en el camino al cielo y que de esa manera me sienta la persona más feliz y más bendecida del mundo mundial. Tú, Señor Jesús, eres un Dios magnífico. Por eso, dame tu santa unción para tener muchísima sabiduría y de esa manera tomar las mejores decisiones, no solamente en mi beneficio, sino en beneficio también de todas las demás personas que están a mi lado. Quédate conmigo, Señor, y concédeme tu santa unción, por favor. Y gracias, Señor Jesús, porque en medio de mis tormentas, en medio de mi desesperación, en medio de mi pecado, tú no me abandonas, Señor, sino al contrario, eres muy paciente para quedarte conmigo y concederme cosas maravillosas para seguir adelante con muchísimo amor. Oh, Señor Jesús, ayúdame, por favor, en este día para ser una persona buena, una persona feliz, pero sobre todo una persona de gran fe que pueda distinguir que tú siempre me vas a ayudar y que vas a convertir todas mis tristezas en grandes esperanzas. Hay veces, Señor, en que me siento muy triste al pensar que me has dejado solito, al pensar que te has alejado de mí. Por eso, regálame muchísima fe para recordar hoy y siempre que tú estás conmigo y de que tu gracia y tu santa misericordia me va a acompañar para toda la vida. Y, Señor, te pido que en este día tú seas la verdadera razón de mi felicidad, para que le eche muchísimas ganas a la vida que tengo. Sé tú la razón de mi alegría, la razón de mi esperanza y de esa manera, Señor Jesús, concédeme, por favor, todas las bendiciones que necesito en este momento y siempre para estar tranquilo, pero sobre todo muy, pero muy feliz. Oh, Señor Jesús, quédate a mi lado, por favor, y regálame la gracia de tu bendición. Además, en este día, Señor, te pido también que me enseñes a ser una persona muy humilde, una persona servicial, una persona auténtica, para que pueda ayudar a todos mis hermanos y hermanas, en especial a los más tristes, a los más abandonados, a los que más necesitan una palabra de aliento, de esperanza, pero sobre todo de muchísimo ánimo, quédate conmigo, Señor, y acompáñame en este día, para que pueda yo ser un apóstol de la esperanza, para que pueda llevar luz, amor, alegría a todos aquellos que están cerca de mí. En este mundo pasan muchísimas tristezas, muchos conflictos, mucha desesperación, pero, Señor, hoy decido ser un instrumento de tu paz, hoy decido hacer todo lo que esté en mis manos, para ayudar a este mundo tan lastimado, a alcanzar cosas maravillosas y totalmente hermosas, en tu santo nombre. Oh, Señor Jesús, quédate a mi lado, por favor, y concédeme la gracia de tu bendición. Ayúdame también, Señor, te lo pido, y líbrame de todas las tentaciones, líbrame del mal. Tú sabes que soy una persona débil y que lamentablemente, con mucha facilidad, me alejo de ti. Por eso, Señor Jesús, en este día tan maravilloso, ayúdame, te lo suplico, para que pueda yo decir adiós a todas las tentaciones, a todo lo que me lastima, a mi alma, y que me aleja de ti. Yo quiero ir al paraíso, Señor. Quiero estar a tu lado por toda la eternidad. Por eso, te suplico, quédate conmigo, mi Señor, y sé tú mi escudo y mi protección. Y ya para terminar, Señor, quiero pedirte de una manera muy especial. Por mi familia, tú sabes que los quiero muchísimo, pero también sabes, Señor, que tenemos muchas cosas que cambiar, vicios, adicciones, pecados, actitudes. Por eso, Señor, hoy quiero pedirte por mi familia. Cuídanos, por favor, con la gracia de tu bendición, y enséñanos a querernos y amarnos, pero sobre todo, enséñanos a vivir en continua conversión. De tal manera, Señor Jesús, que podamos dejar atrás todo lo que no nos hace bien, todo lo que no nos edifica, todo lo que no nos permite ser felices y estar a tu lado. Oh, Señor Jesús, quédate con nosotros, por favor, y concedela a mi familia la gracia de tu bendición. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Señor Jesús, quédate a nuestro lado por favor y concédenos la gracia de tu compañía. Amén. Si tú estás muy contento por haberme acompañado a hacer esta oración, por favor regálame una flor en los comentarios. Muchísimas gracias y ahora permíteme darte la bendición. Que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio y esta, esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca inmensamente. Te mando un abrazo inmenso, lleno de amor y de cariño y ánimo. Que tengas un día maravilloso en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Hola, hola hermanitos. Gracias de todo corazón por haber estado conmigo en esta video reflexión. Si te gustó, no se te olvide, regálame un me gusta y por favor suscríbete. Comparte este video para que más personas escuchen la palabra de Dios y me despido recordándote. Sabe que Dios siempre está contigo. Incluso en los días más difíciles, Él está a tu lado. ¿Qué sería de nosotros si no nos damos cuenta? Que Jesús está allí. ¡Ánimo! No estás huérfano. Dios está contigo. Te ama muchísimo y Él está más cerca de lo que tú piensas. Date cuenta, abre los ojos y vive bien contento, sabiendo que el rey de todo el universo te acompaña a donde quiera que vayas. ¡Amén!